... Está pasando ahora mismo millones de hogares y empresas del mundo. Alguien está comprando en línea, colgando una foto, haciendo la comida o encendiendo la luz. Alguien está enviando un SMS, viendo la televisión y seguro que alguien está usando el móvil. Ahora, imagínese que tiene la oportunidad de obtener ingresos cada vez que alguien haga una de estas cosas. La oportunidad de ganar dinero por servicios básicos que la gente necesita y usa a diario a través de su propio negocio en línea. Un negocio que le da dinero cada vez que un cliente abona una factura por servicios que ya utilizaban. Estos servicios representan los sectores de mayor volumen y crecimiento del mundo, superando los 1,4 billones de euros al año. Y ahora, gracias a una empresa llamada ACN, usted puede formar parte de esto. ¿Cómo es posible? La mayoría de los proveedores de servicios gasta millones de euros en publicidad tradicional para atraer a nuevos clientes y mantenerlos existentes. ACN trabaja con personas como usted, yendo directamente al consumidor, lo cual reduce los gastos habituales asociados con la adquisición de clientes, dando como resultado más opciones para los consumidores y una increíble oportunidad de negocio para usted. Fundada en 1993, ACN tiene presencia en 25 países de cuatro continentes y sigue creciendo, con el apoyo de más de 1.200 empleados, con sedes en Norteamérica, Latinoamérica, el Pacífico, Asia y Europa. Las sedes de ACN en Europa están en Amsterdam, Países Bajos y Broklo, Polonia. Con oficinas por todo el mundo, ACN se dedica a ayudar a sus empresarios, da igual donde estén. Se ha hablado de nuestro éxito en publicaciones como USA Today, Success, US Business Review, Fortune y Success from Home. Inc. Magazine colocó a ACN en el puesto 22 de las empresas de mayor crecimiento en Norteamérica en sus primeros cinco años de actividad. Hoy, ACN es la mayor empresa de venta directa de servicios de telecomunicaciones y servicios básicos del mundo. Los productos y servicios de ACN se componen de básicos de cada día para clientes particulares y empresa. Básicos como banda ancha, móviles, energía, televisión y seguridad. Todo el mundo usa al menos uno de estos a diario. En realidad, hablamos de servicios a los que casi nadie quiere renunciar. ¿Qué significa todo esto para usted? Significa una oportunidad para usted de tener su propio negocio, con potencial de ganancias ilimitado, comercializando los servicios básicos que todos utilizan a diario. Y todo ello con el apoyo total de ACN en cada paso del camino. Cuando empieza, usted es empresario independiente, o EI. ACN le proporciona, hospeda y mantiene su propia tienda virtual personalizada, donde usted puede ayudar a los demás con la compra de servicios básicos. Y ACN se encarga del resto. Considérelo su propio negocio virtual en línea. La clave de nuestro magnífico modelo de negocios es su simplicidad y cómo usted gana dinero. En ACN puede ganar ingresos residuales, lo que quiere decir que usted hace algo una vez y gana dinero una y otra vez. Cada vez que alguien se haga cliente de estos servicios desde su tienda virtual y abone la mensualidad, usted ganará dinero mes tras mes durante la vigencia del contrato del cliente. Así pues, cada vez que adquiera un cliente nuevo o que amplíe los servicios de uno existente, se estará subiendo el sueldo. Y esto es solo el principio. Si usted se incorpora a nuevos empresarios y estos consiguen sus propios clientes, no solo aumenta los ingresos residuales de dichos empresarios, sino también los de usted. No hay límite en la cantidad de clientes que puede adquirir, ni en el número de personas a las que puede presentar a ACN. De esto se trata los ingresos residuales y con ACN puede aprovecharse de ellos como nunca antes. ACN es una oportunidad sencilla pero única y eficaz que le permite a usted ganar dinero a su manera, todos los meses, con tan solo dar servicios básicos que la gente ya utiliza a diario. Imagínese lo distinta que sería su vida con ingresos residuales. Y ahora con ACN puede hacerlo realidad. Gracias. 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 Gracias.